Atención, no soy creador de la serie, Naruto y Fairy Tail tampoco de este fanfic. Todos los derechos son reservados a, Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, Hiro Masima, creador de Fairy Tail, y Kitsune Dragon, creador del fanfic. Sin nada más que decir, adelante con la historia. Capítulo 7. El arte de matar silenciosamente. Resumen. Me dijeron que estaba solo, en un mundo donde Nakama era el deseo de todas las personas. Luego me encontró, dijo que vio un gran potencial en mi pequeño cuerpo y me crió. Gracias a él viví, aprendí, y finalmente encontré a alguien a quien podría llamar Nakama. Incluso si él no me llamara igual. Es por eso que haré todo lo posible para estar a la altura de su nombre. Como hijo y asesino de dragones, del ser más grande que he conocido. Agnología, el dragón negro del apocalipsis. Ubicación desconocida, año X 780. El hijo de Agnología. Dragonslayer of the Apocalypse. Vender de los vientos. Conquistador de la oración 6. Amo a una hija del cielo. Él era todas estas cosas y muchas más. Tenía muchas fortalezas y casi ninguna debilidad. Naruto rara vez tenía debilidades debido a su gran poder, poder que podría convertirlo en un dragón entre los hombres. Sin embargo, como se dijo antes, la rubia tenía debilidades. Blaaaaruk. Los trenes eran una de esas cosas. Kurama se reía tanto que comenzó a derramar lágrimas. Naruto bajó la cabeza sobre la barandilla mientras vomitaba desde la parte trasera del vagón del tren. Fue bueno que estos vagones de tren siempre tuvieran esas puertas traseras y pequeñas plataformas en la parte trasera de los vagones de tren para las personas que querían tomar aire fresco, o en este caso, expulsar lo que acababan de comer de su estómago. Ja 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 ja. Juro el equipo, de todas las debilidades del mundo, tenías que ser derrotado por un vehículo despertante. Kurama se río. Naruto gruñó cuando se volvió para mirar al X-Ted. Callate, fútbol. Boya, Naruto extendió la mano para estrangular al gato peludo rojo solo para sentir que su estómago volvía a agitarse cuando el tren se sacudió un poco más antes de regresar a la barandilla y soltar el contenido de su estómago. Kurama volvió a reírse ante el tormento de Naruto. Esto era algo que iba a colgar sobre él durante mucho tiempo. Imposible, soy el Dragon Slayer de agnología, no debería ser capaz de ser derribado por un simple tren. Naruto pensó con dolor. Escena retrospectiva. Año X-775. ¿Tousan? Preguntó Naruto. El dragón del apocalipsis se volvió hacia el pequeño humano ante él. Sí, Naruto. Tousan, los Dragon Slayer son prácticamente invencibles ¿verdad? Los ojos de agnología se entrecerraron confundidos ante la pregunta. En cierto modo, sí. Los Dragon Slayer poseen un increíble poder mágico que les permite derrotar a cualquier enemigo. Las emociones también pueden entrar en juego, en las que la determinación, la ira, la tristeza y otras emociones pueden fortalecer o debilitar el poder mágico de un Dragon Slayer. Agnología explicó. ¿Por qué preguntas, hijo mío? Bueno, solo tenía curiosidad, los Dragon Slayers tienen alguna debilidad. Agnología pensó por un momento, golpeando su garra contra el suelo. Bueno, no, en realidad no. Aunque hay una, una debilidad estúpida es en la opinión de todos los dragones. Incluso los Dragon Slayers originales se vieron afectados por esta debilidad. Los ojos de Naruto se abrieron. ¿Qué era? Agnología respiró hondo, los ojos de Naruto se abrieron cuando el suspenso se acumuló en el silencio. Entonces el dragón negro habló. Transporte. Dijo Agnología. Naruto se sorprendió por eso. ¿Qué? ¿Quieres decir que voy a morir de viajar en tren? Agnología sacudió la cabeza. No, no morirías por conducir vehículos. Más bien tienes un caso extremo de cinetosis. Verás, los Dragon Slayers se ven afectados por el cinetosis dependiendo de lo poderoso que sea un Dragon Slayer. Asesino de dragones y sin duda serás fuerte, te sugiero que evites montar esos trenes y cualquier otro vehículo en movimiento desarrollado por los humanos. Los magos de dragones más débiles tendrán poca o ninguna enfermedad por movimiento cuando estén en un vehículo, por supuesto, el hijo de Grandina lo hará. Tiene inmunidad al mareo debido a sus grandes poderes curativos que hacen que el cuerpo sea inmune. Dijo Agnología. Se burló Naruto. Eso es porque son débiles. No puedo enfermarme por un simple vehículo. Apuesto a que no sentiría nada así montar a uno de ellos sonrió Naruto. Puede ser mi hijo, Naruto, pero ni siquiera tú, puedes soportar tu mayor debilidad. Ahora regresa al entrenamiento. ¿Sí? Gritó Naruto. Fin de flashback. Oh 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 oh. Naruto gimió cuando su cara se hinchó cómicamente mientras se preparaba para vomitar nuevamente. N barra A. La cara de Natsu cuando está a punto de vomitar en el anime. Kurama se rió de nuevo. Lo juro, cuando salga de esta cosa, voy a hablar a Ark. Naruto se detuvo cuando vomitó una vez más. Kurama se rió entre dientes antes de agarrar al joven rubio y alzarlo en el aire. Naruto se sintió completamente mejor cuando no pisó el tren. Es algo bueno que no pienses en mí como transporte, espera, ¿por qué no volaste a donde quiera que vayamos? Preguntó Kurama. Porque no tengo idea a dónde vamos. Respondió Naruto. Kurama sudaba ante eso. Inútil humano. Bola de piel sarnosa. Te descansaré en el tren otra vez. Te golpearé en la cara otra vez. Eso lo hace, disfruta tu viaje de infierno. Kurama dejó caer a Naruto nuevamente en el tren. Pequeña pieza de blaa a Rook. Y entonces volvieron a vomitar, vomitar, vomitar y vomitar. La vida era buena en el mundo de Naruto Uzumaki Namikaze. Onibustown. ¿No pensé que hablabas en serio sobre eso? Kurama inexpresivo. Dije que juré que lo haría. Dijo Naruto. Lo sé, pero, ¿en serio? Tenías que volar el tren. Son abominaciones, blasfemias que no deberían estar presentes en la tierra. Los humanos deberían aprender a volar. Dijo Naruto mientras levitaba para expresar su punto. Fiel a su palabra, voló el tren al olvido después de que él y todos los demás se bajaran. Las autoridades locales y los caballeros rúnicos del Consejo Mágico habían buscado al autor que hizo explotar el tren, pero después de unas horas llegaron a la conclusión de que podría haber sido un mal funcionamiento del motor y que el tren explotó. Lamentablemente, el conductor quedó atrapado en la explosión y fue enviado al hospital, pero afortunadamente no lo vio volar el tren, así que no hay problema. Ah, míralos volar. Naruto dijo con satisfacción por la destrucción que causó, viendo piezas de metal, madera y relleno volando por todo el lugar. Naruto había volado en el aire unos momentos después de salir del tren, usando su velocidad extrema junto con la magia del viento para que nadie lo notara antes de usar Mokushir Juno Oko. El pobre vehículo nunca tuvo una oportunidad. Eres un bastardo sádico. Aprendí de los mejores. Toushan siempre fue bueno destruyendo cosas. Naruto se rió entre dientes. Kurama suspiró y luego el silencio los saludó mientras caminaban por la ciudad de Onibus. Naruto luego miró alrededor de la ciudad antes de fruncir el ceño. ¿No hay dónde comer? Reflexionó para sí mismo. Kurama olisqueó el aire y luego señaló en una dirección aleatoria. Huelo comida en esa dirección. Naruto miró hacia su cabeza donde Kurama yacía y siguió su pata. Se volvió y comenzó a caminar en esa dirección. Ahora gire a la izquierda, a la derecha, siga recto por este camino, pare. Cuando Kurama gritó eso, dos carruajes se a toda velocidad llegaron a toda velocidad por la carretera. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante eso. Humanos, no tengan en cuenta las cosas que los rodean. Gruñó Naruto. ¿Sabes que eres un humano, verdad? Soy un asesino de dragones, por lo tanto, soy más que un humano, así que no me metas con esas patéticas excusas para las formas de vida. Dijo Naruto un poco amargo. ¿Qué hay de Tehuichi, Aiyame y los demás? Cruza esta calle, le ordenó el disfraz de zorro con gato. Naruto no dijo nada por un momento mientras pensaba en sus antiguos amigos. Son excepciones a mi opinión. Naruto respondió, al igual que cualquier otra persona que en realidad no sea una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa con el hijo de Igneel? ¿Será él también una excepción? Gire a la izquierda aquí. Naruto giró a la izquierda siguiendo las instrucciones de Kurama, pero continuó respondiendo las preguntas de Kurama. ¿Debería ser lo suficientemente fuerte, sí? ¿Y Wendy? Wendy es mi alumna y mi preciosa Imouto. Ella es una mejor cazadora de dragones que nadie, a excepción de mí, por supuesto. Kurama sudaba en esa última parte. Estás bastante absorto en ti mismo, ¿verdad? Naruto sacudió al gato sobre su cabeza. Dice el gran Kurama. Naruto replicó sarcásticamente. Kurama frotó su dolorida frente donde el dedo de Naruto había hecho contacto con ella. Sí, dice el gran Kurama, ahora para, estamos aquí. Anunció Kurama. Naruto se detuvo y levantó la vista para encontrarse frente a un lugar que vendía platos de pasta. Los aromas de varios quesos, tomates y la masa utilizada para hacer la pasta flotaron en el aire y entraron en los canales nasales de Naruto. Inhaló profundamente. No está mal, no es tan bueno como el de Ichiraku, pero servirá. Murmuró Naruto. Nada comparado con tu ramen, ¿eh? Nada lo hará jamás. Ramen es la comida de los dioses. Respondió Naruto. Cuando entró en el restaurante, una joven camarera se le acercó. La niña parecía tener alrededor de 13 años a juzgar por el hecho de que sus senos ahora parecían desarrollarse, dado su pequeño tamaño. Tenía el pelo azul ondulado que terminaba justo debajo de su cuello. En el medio de su cabello había una cinta naranja. Llevaba el atuendo de camarera blanco y negro para el restaurante, que en realidad estaba haciendo un buen trabajo acentuando sus curvas en desarrollo. El traje de camarera le dejó los homóplatos a la mitad de la espalda, desnudos. El atuendo se completó con unos tacones negros. Hola, bienvenidos a... La joven camarera hizo una pausa mientras sus ojos marrones miraban a la rubia de 16 años. Naruto y Kurama parpadearon cuando la niña pareció mirarlos, un ligero tinte rosado apareció en sus mejillas. Él es realmente caliente. La niña pensó. Naruto agitó su mano frente a su cara y al ver que no funcionaba, chasqueó los dedos y ella parpadeó rápidamente cuando ella regresó al mundo de los vivos. Oh, un lo siento, solo estaba pensando en algo, mmm, bienvenido a... La niña hizo unos movimientos con los brazos y de repente las palabras se solidificaron en el aire sobre su cabeza en colores brillantes, Oliven Garden. Por favor, ven por aquí. A su mesa, señor. Naruto siguió a la camarera de su mago hasta su mesa que estaba junto a la gran ventana de vidrio que daba a los clientes una vista del exterior de la tienda. Naruto levantó una ceja hacia ella. Script sólido. Él afirmó. La niña parpadeó ante eso. Lo siento. Escritura sólida. Supongo que esa es tu magia. Eres un mago a juzgar por el hecho de que usas magia. Dado el olor en el aire, diría que los cocineros aquí usan magia para cocinar y estás en un trabajo aquí porque no quieren perder negocios mediante la contratación de personas normales como servidores y, por lo tanto, se le solicita que actúe como entretenimiento y como mesera. La niña parpadeó, un leve sonrojo apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que estaba mirando de nuevo. Um si, en realidad. Eres bastante inteligente. Eres un mago también. La chica sonrió mientras le hacía la pregunta a la rubia. Naruto permaneció estoico. Me gustaría que los espaguetis cocinados con la magia del fuego rojo. Ese tipo de fuego tiende a sacar la mayor parte de los sabores de los condimentos y, el estómago de Naruto lanzó un gruñido de descontento que hizo que la camarera se riera de él. Levantó la vista, pensándolo bien, solo dame un plato pequeño de todo. Y para mi gato, dale un poco de whisky de fuego. La chica apuntó la orden, pero frunció el ceño un poco cuando se dio cuenta de que había ignorado su pregunta. De inmediato, señor, pero si puedo preguntar, ¿por qué le está dando alcohol a su gato? Naruto la miró con una mirada seria que la hizo estremecerse ligeramente por su intensidad. ¿Por qué a él le gusta, por supuesto? Naruto respondió con indiferencia, causando que la camarera de cabello azul se sintiera culpable. Ya veo, bueno, te responderé con tu pedido. La niña dijo alegremente antes de alejarse. Los ojos de Naruto siguieron a la camarera hasta que desapareció detrás de la puerta que conducía a la cocina. Luego levantó la vista cuando escuchó a Kurama reírse y mirarlo con una sonrisa. ¿Qué? Parece que te has enamorado un poco, Romeo. Kurama le guiñó un ojo. Se burló Naruto. Es una maga débil. Un guión sólido, tan útil como es, da como resultado una condición física débil, tendría que ser más fuerte para ser digna de ser mi compañera. Respondió Naruto. Kurama se rió entre dientes. ¿Pero viste sus ojos, verdad? Es una chica brillante. Una personalidad alegre también, el tipo de chica que te gustaría. Los ojos de Naruto se entrecerraron al gato. Desprecio a las personas demasiado felices. Él se puso inexpresivo. Wendy era una y no recuerdo que la despreciaras, replicó Kurama. Naruto gruñó ante el informe de Kurama mientras pensaba en lo que podía decir para contrarrestar su argumento, pero su mente no tenía nada para él. Te odio en este momento. Sé que sí. Por eso es tan divertido burlarse de ti y hacer que parezca que estás coqueteando con gente que no te gusta, pero aún así, ¿ella te interesa, no? Kurama sonrió como la vulpina en la que podría convertirse. Naruto asintió de acuerdo. Ella sí, me interesa, pero no lo suficiente como para considerarla una compañera potencial. Naruto luego metió la mano en su mochila y sacó un pequeño trozo de papel que tenía un sello rojo brillante colocado sobre su superficie. Naruto puso su mano sobre el sello. Seal Magic, suelta. Con eso, un libro de tamaño bastante pequeño emergió sobre Naruto canalizando su energía mágica hacia él. El libro era negro con un sello mágico rojo oscuro impreso en la portada. Una guía completa para sellar magia era lo que estaba escrito en la portada en un oro real. Naruto abrió el libro y comenzó a leer mientras esperaba su orden. En los últimos años, Naruto había encontrado libros en bibliotecas de las ciudades que había visitado en el camino. En la sección restringida, estaban los libros que tenían información sobre magias perdidas o magias prohibidas por el consejo. Por supuesto, esto confundió completamente a Naruto y Kurama cuando aprendieron esto porque si el consejo mágico no quería que nadie aprendiera la magia en primer lugar, ¿por qué ponerla en una biblioteca y crear una sección restringida? Por supuesto, Naruto hizo uso de sus sellos de almacenamiento y tomó todos los libros que pudo encontrar en Seal Magic. Había podido actualizar los sellos para almacenar más de un objeto en un solo pedazo de papel al hacer un sello de matriz en el que ese sello específico forma una estructura similar a un tablero de ajedrez dentro de la dimensión del bolsillo. Esa dimensión de bolsillo luego almacena tantos elementos en las áreas en blanco de la matriz de tablero de ajedrez. Por ejemplo, si usara una matriz de 2x2, la cantidad máxima de artículos que podría almacenar sería 4. 3x3 matrices contienen 9 elementos y así sucesivamente. También había aprendido a usarse Almagic, Breakdown, que era un hechizo que le permitía romper cualquier hechizo y revelar sus propiedades como fortalezas, debilidades y cómo se hizo y construyó. Por supuesto, el hechizo debe ser absorbido por un sello mágico especial para almacenar el hechizo antes de que lo analice Breakdown. Junto con eso, había aprendido muchos sellos elementales que le permitieron absorber magias elementales al acoplar el sello mágico. Sello elemental y el sello mágico. Absorción de dimensión de bolsillo. Oh, este parece útil. Kurama comentó mientras leía junto con Naruto. Seal Magic, Protection, utiliza la energía mágica de los usuarios para construir un escudo con pura energía mágica. Lo malo es que requiere mucha energía mágica para mantener el hechizo estable. Hasta ahora he aprendido a romper y analizar hechizos con Seal Magic, Breakdown al realizarlo en mis propios hechizos. También he podido actualizar mis sellos de almacenamiento para poder usar menos medios de papel como medio de almacenamiento, sin embargo, necesitaría hojas más grandes si quisiera hacer matrices más grandes como 7x7 o más. Tal vez hay un sello en ella que le permite viajar a través de las dimensiones de bolsillo como lo que hacen los magos del espíritu celestial. Pueden utilizar sus llaves como un medio para abrir la puerta del mundo de los espíritus al mundo humano. Tal vez yo pueda hacer lo mismo con Seal Magic. Eso sería útil si quisieras ir a cualquier lugar donde hayas estado antes. Como la casa de la montaña donde tu yak, no pronuncies ese nombre en público. La gente conoce los hábitos destructivos de Tousan y podrían volverse paranoicos si escuchan su nombre. Naruto le explicó al felino de ojos carmesí en voz baja. Kurama asintió con la cabeza. Sí, como decía, tal vez podrías usar esos sellos para revisar las dimensiones del bolsillo y volver a donde guardaba sus tesoros. Es cierto, pero las gemas y piedras que tengo sobre mí ahora están muy por encima de las de una joya normal. Podría comprar la totalidad de Onibus Toun si quisiera. Naruto dijo, pero supongo que eso podría ser útil para volver a casa en caso de que necesite reabastecerme. Kurama asintió con la cabeza. Exactamente, también los sellos defensivos, esos también podrían ser útiles. Si te encuentras con ese mago usuario de la distorsión mágica de nuevo. Naruto gruñó cuando el rostro de medianoche apareció en su mente. No es necesario, puedo usar Kaze Notate para defenderme de él y, además, el sello de mis padres biológicos, Seal Magic, Five Point Elemental Shield, sigue siendo fuerte. Aunque tendré que considerarlo como ese travesti y el espíritu celestial un usuario de oración 6 pudo atacarme y el sello no se activó por alguna razón. Aún así, no podría ayudar investigar otros sellos defensivos. Kurama declaró. Naruto asintió y luego ojeó el libro para leer sobre los sellos defensivos. Seal Magic, Four Guardians Defense parece un sello útil. Forma un cubo de energía alrededor del usuario y de aquellos a quienes el usuario desea estar dentro del sello. Bloquea cada ataque, sin embargo, la debilidad radica en el hecho de que los vértices del el cubo son sus puntos débiles y cualquier ataque que golpee directamente a los vértices podría hacer que el sello se vuelva inestable y se rompa. Dijo Kurama. Interesante. Naruto comentó mientras leía sobre ese sello en particular. Después de unos minutos más de lectura, levantó la vista al escuchar pasos acercándose a él. Entonces eres un mago. Naruto levantó la vista para ver al adolescente de cabello azul de antes sosteniendo su orden y la de Kurama. Puso los artículos sobre la mesa antes de dirigirse a otros dos camareros varones. Hoy, Jet, Droid, cuenta Obaachan y Ojichan que tomaré mi descanso ahora. Naruto siguió la mirada de la niña para ver a dos niños pequeños, al menos uno o dos años mayores que ella. Uno de ellos tenía el pelo de punta naranja y una cara bastante puntiaguda. Tenía la nariz chata y los ojos negros. Su atuendo actual era el uniforme de camarero blanco y negro que parecía básicamente un smoking y tenía una pajarita roja. La segunda persona era un individuo de cabello negro cuyo cabello negro había sido diseñado de alguna manera en forma de cola de pez o tallo de una planta de algún tipo. Tenía los ojos morados y una barbilla más cuadrada que su amigo. También se puso el uniforme de camarero. Los dos muchachos le devolvieron el saludo y asintieron con la cabeza, pero lanzaron miradas oscuras a Naruto, al Rick Levi-chan. Jet y Droid volvieron a su trabajo cuando la chica, ahora identificada como Levi, se sentó en la silla frente a Naruto. ¿Supongo que estás relacionado con los dueños de este establecimiento? Preguntó Naruto. ¿Cómo lo adivinaste tan rápido? Ella exclamó. ¿Se lo acabas de gritar a esos dos idiotas que ahora me están mirando por los obvios afectos que te tienen? Naruto respondió con tono monótono mientras comía y leía su libro simultáneamente. Levi parpadeó ante la rubia mata de dragones antes de darse la vuelta para ver la evidente mirada de celos en los ojos de sus compañeros. Ella suspiró. Les dije que no estaba interesado antes, pero son tan persistentes, suspiró. Entonces, ¿por qué no los matas? Así es como resuelvo mis problemas, pero, de nuevo, no soy realmente una persona con la que deberías hablar sobre tu falta de vida amorosa. Los ojos de Levi se agrandaron cuando de repente sintió un escalofrío pasar por el aire ante la mención de Naruto de matar a sus compañeros. Ella tragó saliva cuando él levantó la vista de su libro con una mirada helada en sus ojos que parecía mostrar furia contenida y una sensación de piedad. Levi desvió la mirada antes de cambiar de tema. Entonces, ¿qué clase de mago eres? ¿Entonces llegaste a la hipótesis de que soy un mago debido al hecho de que leí un libro sobre Seal Magik? Preguntó Naruto. La chica de cabello azul, ahora identificada como Levi, le devolvió la sonrisa. Sí. Además, soy una persona que está muy interesada en algo teórico. Levi sonrió, así que Seal Magik es una de esas cosas, aunque soy más experto en Rune Magik. Naruto asintió antes de regresar a su libro y continuar comiendo. Levi miró a la rubia por un momento antes de mirar asombrada mientras Kurama bebía el whisky de fuego directamente de la botella. ¿Cómo hace eso tu gato? Levi preguntó. ¿Hacer qué? Respondió Naruto. Sosten la botella. Él es feliz de esa manera. Naruto y Kurama hicieron una pausa antes de mirarse y sudar. No puedo creer que realmente haya sucedido, a alguien se le dio ese estúpido nombre. Kurama murmuró para que la chica no lo escuchara hablar. Lo sé y estaba hablando hipotéticamente en ese entonces. ¿Alguien era lo suficientemente estúpido como para nombrar algo, a ti? Murmuró Naruto. ¿Quién está feliz? Preguntó Naruto, no permitiendo que Kurama hablara ya que quería mantener un perfil bajo. Levi sonrió. Uno de mis amigos. Es un gato que habla y también puede volar. Aunque parece estar obsesionado con los peces y le gusta decir a Yesi. Mucho. Ah, te dije que era pegadizo. Kurama murmuró suavemente. Naruto ignoró al gato antes de volver a su libro. Muy bien, niña, ¿vas a seguir molestándome? Tienes otros clientes. Levi frunció el ceño ante el rechazo, pero se levantó y luego se acercó a su lado. Luego, Naruto vio a la niña mirar una de las páginas que estaba leyendo antes de acercarse y recoger sus numerosas cantidades de platos vacíos. Desafortunadamente para Naruto, sus ojos levantaron la vista del libro en ese momento y fue recibido con la vista de su seno en desarrollo, lo que en realidad no era tan malo para una niña que ahora comienza su adolescencia. Aunque eran notablemente más pequeños que la mayoría de los senos femeninos, parecían estar en sus viajes por Fiore. Un Dragon Slayer es lo que era. Pero un hombre humano es lo que él también es, y como tal, Naruto rápidamente agarró su servilleta para limpiar el pequeño chorro de sangre que salió de su nariz antes de arrugar el papel y se aseguró de cortarlo en pedazos con un pequeño torbellino. Sus manos. Una vez que Levi le quitó los platos y la botella de whisky de fuego ahora vacía, regresó a la mesa solo para dejar caer su blog de notas que solía tomar pedidos, detrás de ella. Levi miró hacia abajo y se dio la vuelta, agachándose para recogerlo. Naruto quería arrancarse el pelo con frustración. O vamos. Gritó mentalmente mientras veía las bragas de la niña. Rayas horizontales de color naranja y blanco fueron lo que hizo el patrón en la ropa interior y Naruto tuvo que cubrirse la hemorragia nasal una vez más. Malditas hormonas. ¿Por qué agnología tuvo que enseñarme sobre la reproducción sexual? No estaría teniendo este problema si él no, o cierto, ahora lo recuerdo. Para satisfacer al compañero que elijo. El asesino de dragones del apocalipsis pensó. Rápidamente limpió la sangre de sus cavernas nasales antes de triturar la servilleta justo cuando Levi se dio la vuelta. La joven Solide Scribmage ganó una mirada pensativa en su rostro mientras veía a Naruto continuar leyendo. Soy Levi, Levi Mpgarden. Levi le sonrió brillantemente. Es bueno saberlo. Ahora sí. Naruto hizo un movimiento show con la mano mientras continuaba leyendo. ¿Alguna vez pensaste en unirte a un gremio? Soy parte de Fairy Tail y es increíble. Levi sonrió descaradamente. Naruto suspiró molesto. Esta chica simplemente no lo dejaría solo. Gremios. Nada más que estúpidos clubes donde la gente trata de ganar dinero. Estás atado por el consejo mágico y, por lo tanto, no tienes libertad en el mundo cuando estás en un gremio. Nunca he sido parte de un gremio por esas mismas razones. Mi Tousan me aconsejó que no me uniera a un gremio y tengo la intención de mantenerlo así. Gruñó Naruto. Los ojos de Levi se entrecerraron. Bueno, Fairy Tail es diferente, la gente realmente se divierte y al maestro le importa un bledo el consejo mágico y sus leyes. Tu Tousan te dio un consejo equivocado si te dijo que nunca te unieras a un gremio. Los gremios están donde la gente puede formar vínculos, puedes divertirte, encontrar Nakama. Los únicos Nakama que necesito son Miimouto y Kurama. Naruto señaló al gato zorro. Y si tu maestro cree que si los lazos a través de un gremio son la única forma de sobrevivir en este mundo, entonces está equivocado. Tu maestro es un tonto por haber sido parte del gremio en primer lugar si sabe que hay consecuencias por no seguir la ley del consejo mágico. Naruto se levantó y su mirada penetrante se encontró con la desafiante de Levi. Y alguna vez vuelvas a mencionar a mi Tousan en un tono tan irrespetuoso y te mataré, ¿entiendes, pequeña? Levi observó como sus manos temblaban, mostrando que en realidad estaba hablando en serio de que él la había matado. Sin embargo, ella lo ignoró y lo fulminó con la mirada. ¿Eres una persona gruñona, lo sabes? Levi dijo. La ceja de Naruto se crispó con molestia, pero la contuvo mientras se calmaba y pasaba una página en su libro. Y eres una niña molesta que debería estar haciendo su trabajo. Replicó Naruto. Levi suspiró mientras tocaba la mesa. ¿Has intentado usar Seal Magic, Pocket Dimension Gates y Seal Magic, Summoning aplicado junto con un Seal Magic, Speed Enancement junto con Seal Magic, Reverse Summoning para permitir el movimiento a alta velocidad de un lugar a otro a través de las dimensiones del bolsillo? Ella preguntó. Naruto negó con la cabeza, pero sus cejas se alzaron cuando su interés en la chica de repente alcanzó su punto máximo. No. Ahora estoy aprendiendo el arte y todavía tengo que poner en práctica la mayor parte del conocimiento que conozco, ya que dicen que Seal Magic es muy complejo. Básicamente aprendí la mayoría de lo que hay que saber sobre el tema de los sellos y sus sin embargo, hasta que sepa todo sobre el tema, no puedo decir que lo haya dominado. La razón por la que no he intentado un viaje transversal a través de las dimensiones del bolsillo es que dicen cualquier error de carrera o error de cálculo en la matriz de sellado del bolsillo el sello de dimensión puede causar efectos secundarios bastante inquietantes si la magia se lanza incorrectamente. Él respondió, pero la forma en que habló le dijo a Naruto que sabía muy bien de qué estaba hablando. Entonces, ¿por qué no fortalecer los enlaces de la matriz? Aplique un hechizo Seal Magic, Shine Support para mantenerlo intacto y corregir cualquier error que se haya perdido para que el sello en sí no se desmorone. Luego, colóquelo junto con un Seal Magic, Guardian Protector para ayudarte mientras estás en la dimensión de bolsillo en caso de que estés atrapado dentro de él. El sello Guardian Protector permite que uno sobreviva durante un mínimo de una hora en cualquier entorno de lo que he leído. Las dimensiones de bolsillo deberían ser no es diferente. Le vi dijo mientras inconscientemente extendió la mano y tomó un refresco del carrito de la mesa de la bandeja que estaba pasando. Jet y Droid, que estaban rodando alrededor de dicho carro, entrecerraron los ojos al dúo ajeno mientras comenzaban a discutir sobre la magia de las focas. La conversación en realidad duró más de un minuto, para sorpresa del rojo exced. Sabía que ella captaría su interés. Parece que a Brad le encantan las chicas inteligentes. Kurama sonrió internamente. Debo admitir que eres bastante inteligente para una chica tan joven. No mucha gente sabe acerca de Seal Magic con detalles tan avanzados. Naruto comentó mientras él y Levi estaban hablando de sellos defensivos. Tengo 13 años, no soy tan joven. Tengo 16, soy mayor, ergo, eres joven. Dijo Naruto mientras volvía a buscar en su libro. No eres mucho mayor que yo. Solo son 3 años. Le vi sin expresión. Pero aún soy mayor. Dijo con un tono de hecho que hizo que la chica de cabello azul suspirara en derrota. Como respuesta a una de sus preguntas anteriores, debo decirle que Seal Magic. Chain Support no ayuda a corregir errores de cálculo o errores en el sello. Es principalmente para garantizar que la estructura sea estable cuando uno cree que el sello en sí es inestable. Si hace el sello incorrectamente, entonces debería ser capaz de detectarlo. Si no puede hacerlo, los resultados podrían ser catastróficos dependiendo del tipo de sello que desee usar. Por eso se dice Seal Magic ser una magia perdida. Guardian Protector solo proporciona protección mientras el poder mágico del usuario esté suministrando al sello. Una hora no es un marco de tiempo preciso para estimar la cantidad mínima de tiempo que uno puede suministrar magia al sello. Además, ya tengo un sello de protección que me ayuda cuando lo necesito. Ahora, si me disculpa, necesito leer mi libro. ¿Qué pasa con el acoplamiento de la magia del sello? Transferencia mental con una magia del sello. ¿Descomposición? Escuché que puede aumentar la velocidad a la que un hechizo para ser absorbido en un sello de contención puede descomponerse y la información puede reconstituirse en el cerebro de su cerebro corteza donde se almacena la memoria. Levi dijo. Escucha niña, no te dije que. Naruto hizo una pausa en su lectura y rápidamente sacó una hoja de papel y un objeto con forma de bolígrafo. Inmediatamente comenzaron a escribirse sellos mágicos en la hoja de papel de tamaño A4. Levi observó con asombro lo rápido que estaba escribiendo esos sellos antes de agregar un poco de sellos que formaban una caja alrededor de la matriz de sellos original. HMMM SEAL MAGIC, STELL CAGE, interesante. Lo está usando como una forma de prevenir una reacción mágica cuando activa el sello. Levi pensó con una mirada impresionada en su rostro. Buena elección del sello de protección. Comentó mientras hacía un gesto hacia los sellos STELL CAGE. Naruto no respondió cuando sacó otro pedazo de papel y preparó un sello para sell magic. Pocket Dimension Absorption. El hechizo que permite sellar un hechizo en la dimensión del bolsillo. Naruto luego dibujó un círculo de símbolos antes de agregar el kanji para el viento en el centro de todo. No estoy revelando mis habilidades de magia de viento a una chica al azar. Pensó Naruto. Rápidamente le dijo que vio un gato gigante afuera. Ella instantáneamente se giró para mirar antes de que Naruto rápidamente hiciera su movimiento para activar el sello. SEAL MAGIC, ELEMENTAL ABSORPTION WIN. Luego agregó una pequeña cantidad de su magia de viento en la punta de su dedo, ya que formó un minúsculo Kaze no Yaiba, y lo colocó sobre el sello mágico. Una vez que la magia del viento fue absorbida en la dimensión del bolsillo, colocó el papel sobre la matriz de sellos combinados para la fusión de mint transfer y breakdown. Puso un poco de su energía mágica en el sello combinado y Levi se volvió, ya que había dejado de buscar al gato gigante, y observó con asombro como el sello mágico del viento en la hoja anterior de repente comenzó a romperse por completo antes de desaparecer en nada como si nunca hubiera estado allí. Naruto parpadeó cuando sintió la información de su pequeño hechizo de viento entrar en su mente antes de mirar a Levi. Bueno, ¿qué sabes? No eres un completo idiota como otros humanos. Él dijo. Levi inclinó la cabeza confundida ante el comentario humano. ¿Qué quieres decir con eso? Naruto se levantó y sacó otro pedazo de papel antes de abrir un saco marrón del tamaño de su cabeza. Metió la mano en el saco y sacó dos zafiros y tres esmeraldas. Aquí, esto debería pagar mi comida. Escuché que los precios del alcohol han aumentado. Levi sudoró ante el comentario sobre el alcohol, pero observó como él dejaba caer las gemas en sus manos. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás pagando con esto? Naruto levantó una ceja al intelectual que tenía delante. Porque así es como suelo comprar cosas. La gente nunca se había quejado antes, de hecho, agradecieron mi uso de las piedras preciosas como moneda. El usuario multimágico respondió. La maga de Solidescript se quedó boquiabierta mientras lo veía volver a sellar su bolsa de dinero junto con guardar sus otros artículos. Estaré en camino, así que quédate con el cambio. Dijo Naruto cuando él y Kulama estaban a punto de abandonar el establecimiento. ¿Quién eres tú? Ella preguntó. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante esa pregunta. Soy quien soy. No hay necesidad de que responda a esa pregunta ahora si me disculpa, tengo que. Una gran explosión interrumpió el diálogo del rubio y miró para ver una serie de magos de fuego ruidosos que causaban una conmoción afuera. Los clientes, te han shadowgear, Naruto y Kulama vieron como los magos de incendios robaban un banco. Bien. Naruto se giró para ver a Levi mirándolo. Bien que. Respondió. Eres un mago. Ve y haz algo. Levi gritó. Naruto miró al adolescente de cabello azul que tenía delante. No me hables en ese tono, niña. Podría aplastarte en nada en este momento, pero tengo mejores cosas que hacer que involucrarme en cosas tan inútiles como detener a idiotas como ellas, además, esa persona afuera ya lo tiene cubierto. Levi parpadeó cuando vio que todavía la estaba mirando, pero señaló hacia afuera. Ella siguió la dirección de su dedo y jadeó cuando una gran niebla se había reunido frente al banco. Los magos de fuego estaban encerrados dentro de la gran nube de vapor de agua. Cuando ella se volvió, Naruto se había ido. Naruto estaba afuera del restaurante y observaba la nube de niebla. Hay una fuerte fuente de poder mágico que viene de la nube, y no son esos patéticos magos de fuego. Dijo Kurama. Los ojos de Naruto se entrecerraron antes de canalizar energía mágica en sus ojos. Mokusir Yu no Vyakugan. El grito. Sus iris y pupilas desaparecieron como si se estuvieran desvaneciendo en su esclerótica antes de convertirse en un blanco brillante. Miró la nube de niebla y comenzó a ver las cosas como si las viera con visión de rayos X. Vio sus esqueletos, sus músculos y el sistema circulatorio mágico. Vio gente moviéndose dentro de la nube. Los tres magos de fuego y el otro. Por la forma en que estaban estructurados sus esqueletos, se dio cuenta de que todos eran hombres. El mago que no era de fuego, que no era parte del trío en un extremo de la nube de niebla, era muy grande, de al menos seis pies de alto y obviamente estaba bien construido dado el tamaño de su esqueleto. Podía ver sus esqueletos moviéndose. El rubio vio que la magia fluía a través de sus cuerpos disparados por las manos de los tres magos, pero el desconocido de repente realizó un requip y recibió los golpes con la parte plana de la gran espada que había convocado. Lo que intrigó al rubio Dragon Slayer fue que a pesar de que todo esto estaba sucediendo, no podía escuchar lo que estaba sucediendo dentro de la nube de niebla. Podía verlo todo, pero no podía oírlo. Era como si alguien hubiera silenciado el mundo entero dentro de la niebla. Sus ojos se abrieron cuando vio que el hombre que empuñaba la espada se movía repentinamente a una velocidad extrema, velocidad que Naruto apenas podía seguir, incluso con su vista avanzada. El hombre les cortó los brazos en unos pocos pasos. El rubio podía decir que los hombres tenían un dolor extremo por la forma en que corrían como gallinas con la cabeza cortada antes de que realmente se volvieran así. El portador de la espada balanceó su espada y decapitó a los tres magos de fuego de un solo golpe. Naruto se miró las muñecas donde estaban los sellos de almacenamiento para escalón y Excalibur. Se dio cuenta por la forma en que un mago desconocido empuñaba su espada, la forma en que podía manipular la espada de ese tamaño tan grande como si fuera cualquier otra espada demostró que era un espadachín experto. Volvió a mirar hacia arriba para ver al hombre regresar la hoja a la dimensión del bolsillo usando re-equip antes de mirar los cadáveres. Naruto redujo el poder de su destreza visual para poder ver la musculatura del hombre y vio que el espadachín sonreía ampliamente por la forma en que sus músculos faciales tiraban hacia arriba. Naruto canceló su flujo de magia a sus ojos antes de parpadear cuando sus iris y pupilas regresaron. Es un mago re-equip. Dijo Naruto. El gato disfrazado de zorro parpadeó. ¿En serio ahora? Bueno, si usa re-equip, entonces finalmente puedes tener a alguien que te enseñe a usar esas espadas de tu madre. Dijo Kurama. El rubio asintió antes de caminar hacia la nube de niebla. Entró y miró a su alrededor. La niebla era extremadamente espesa y de repente sintió un movimiento a su izquierda y convocó a sus palas de viento para recibir el golpe. Naruto patinó hacia atrás antes de escuchar una risita. Interesante. Así que pudiste sentirme incluso dentro de la niebla. Tienes promesa, mocoso, lástima que tenga que matarte. Dijo una voz masculina. Naruto parpadeó. ¿No hay silencio? Preguntó Naruto. El silencio solo es efectivo en aquellos que están fuera de mi niebla y solo afecta al usuario. Me gusta escuchar los gritos, así que no silencia nada, sino mis propios movimientos dentro de la niebla. La voz dijo. Las orejas de Naruto se retorcieron antes de agacharse debajo de un corte horizontal y saltar. Sin embargo, sintió la energía mágica detrás de él. Fue algo bueno que agnología le enseñó a Naruto cómo sentir la magia de otro, de lo contrario habría sido jodido. Invocó rápidamente las palas del viento por puro instinto y bloqueó el corte vertical ascendente que pretendía partirlo por la mitad. Luego se apartó de la cuchilla y aterrizó a unos metros del área donde fue atacado. No estoy aquí para desafiarte, portador de la espada. Necesito un maestro que veas, he podido usarlos, pero no tengo una técnica. Me falta la instrucción adecuada para usar mis cuchillas. En todo su potencial y por la forma en que derribó a esos magos de fuego con tanta facilidad, especialmente cuando empuña una espada tan grande como esa, obviamente es un maestro. Dijo Naruto. La voz se rió espeluznantemente, pero Naruto y Kurama no se vieron afectados por el hombre. Oh, te las arreglaste para ver a través de mi niebla. Ja ja ja, bueno, debo admitir que tienes algunas habilidades con la espada, como se muestra por cómo bloqueaste mi Kubikirib 8 con simples cuchillas de viento. Tienes promesa, mocoso. Déjame ver tus espadas y veré si eres digno de ser mi alumno. Soy digno, no tomes a la ligera el hecho de que soy más joven que tú, los ojos de Naruto se abrieron de golpe cuando reveló los ojos de su padre draconiano. Su poder mágico se disparó, porque soy más poderoso de lo que nunca sabrás. El hombre se rió ante eso. Mi, mi. Tal poder mágico tan fuerte en uno tan joven, pero aún no me has mostrado tus espadas. Naruto permaneció en silencio antes de tocar los sellos en cualquiera de las muñecas y Ascalón y Excalibur aparecieron en sus manos. La respiración del hombre se enganchó, un sonido que atrapó los oídos de Naruto. ¿Sabes de mis espadas? ¿De dónde lo sacaste? Solo unos pocos magos han podido poner sus manos sobre Ascalón y Excalibur. El hombre exclamó. Naruto hizo girar las cuchillas de una manera experta antes de apuñalarlas en el suelo haciendo que las dos cuchillas estallaran en llamas doradas y plateadas. Naruto apretó las espadas mientras retiraba las armas en llamas. Son las espadas de Merlin. Espadas capaces de matar a los dragones ellos mismos. Mi madre era una maga que podía usar estas espadas. Dijo Naruto. El hombre se rió ante eso antes de que la niebla se volviera menos espesa y Naruto vio al hombre frente a él, los magos de fuego muertos ante él. El hombre era bastante musculoso y medía seis pies de altura como Naruto había asumido. Su piel era de un color canela oscuro. Llevaba una camisa negra sin mangas con pantalones negros a juego. Llevaba un par de botas negras. Tenía rayas verticales, alternas, azul oscuro y blanco en los calentadores de piernas y muñequeras. Tenía vendajes envueltos alrededor de su área facial inferior y cuello. Llevaba una diadema negra alrededor de la frente. Tenía el pelo castaño y puntiagudo y tenía los ojos negros como el carbón. El gran zampacuto, el cubiquiribocho, se sostenía perezosamente sobre su hombro con una mano. Me he entrenado para usar la espada, pero todavía no soy un maestro. Aunque es un duro golpe para mi orgullo, necesito un maestro. Me gustaría que fueras ese maestro. Dijo Naruto. El hombre se rió entre dientes mientras apuñalaba su espada a través del cuerpo ya muerto de un mago de fuego y la clavaba en el suelo. Te enseñaré si pasas mi examen. Ven conmigo. El hombre desapareció en un remolino de niebla, Naruto y Kurama haciendo lo mismo, excepto que se desvanecieron en el viento. La nube de niebla se calmó y la multitud se quedó sin aliento cuando la niebla desapareció para revelar los cadáveres de los delincuentes, y la bolsa de dinero que habían robado del banco Onibus. Ubicación desconocida. Fuera de la ciudad de Onibus. Fuera de la ciudad de Onibus, escondida en lo profundo de la vegetación, había un solo edificio. El edificio estaba hecho de piedra caliza y ladrillo, por lo que parecía un poco descuidado debido a los efectos de la intemperie. El frente de la pieza de infraestructura tenía una puerta hecha de lo que parecía ser roble o caoba debido a su aspecto costoso. Su techo era rojo y extremadamente inclinado para permitir que la nieve y la lluvia se deslizaran fácilmente por la superficie para que no se acumulara. Un remolino de viento y niebla apareció frente a la casa y la mezcla de agua y viento se separó para revelar al espadachín, Naruto y Kurama. Bien, aquí estamos. El hombre sonrió debajo de sus vendajes mientras miraba la pequeña casa. Este lugar parece un basurero. Dijo Kurama. Los ojos del hombre se volvieron y miraron a Naruto. ¿Qué dirías? Dije que parece un basurero. Dijo Kurama. El espadachín parpadeó. Ese gato habló. Él afirmó. Naruto asintió con la cabeza. ¿Sí, entonces? ¿Tienes algún problema con los gatos que hablan? Preguntó la rubia. El hombre sacudió su cabeza. No, de hecho, mi hija adoptiva también tiene un gato que habla, simplemente no sabía que había más de uno. El hombre dijo. Los dos asintieron. Ya veo, entonces, ¿qué ejercicio quieres que haga para que me enseñes cómo usar mis espadas? Preguntó la rubia Dragon Slayer. El hombre sonrió antes de chasquear los dedos. Los ojos de Naruto y Kurama se abrieron cuando sintieron movimiento a su izquierda. Naruto se agachó rápidamente y Kurama saltó hacia arriba. El zorro lanzó una bola de fuego a la izquierda, pero una pared de hielo se formó repentinamente de la nada y causó una pequeña explosión desde el punto de contacto. Naruto se puso de pie, pero se congeló cuando sintió algo frío colocado contra su cuello. Zabuza-sama, ¿quién es este chico? Naruto se giró para ver a una joven, aproximadamente un año mayor que él, con cabello largo y negro y ojos a juego. Tenía una figura bastante curvilínea y llevaba un kimono de batalla azul oscuro que parecía ayudar a resaltarlo. El kimono tenía un patrón de copo de nieve blanco y llevaba un par de sandalias azul oscuro. En sus manos había tríos desembonechos completamente de hielo. Actualmente estaban retenidos en su yugular, pero Naruto entrecerró los ojos. No es educado señalar objetos afilados. Naruto gruñó cuando la chica desconocida jadeó cuando de repente fue enviada volando por el aire por un torbellino que apareció de la nada. Aku voló en el aire y logró plantar sus pies contra el tronco de un árbol y lo usó para rebotar hacia la rubia, sin embargo, Zabuza apareció entre ella y la rubia en un movimiento borroso y la arrebató del aire antes de colocarla suavemente. En el piso. Ahora, ahora Aku. No hay necesidad de pelear, todavía. Este chico quiere que le enseñe a usar una espada, así que le enseñaré, pero necesito que pase una prueba que tengo en mente primero. El hombre, ahora identificado como Zabuza, sonrió. ¿Quién eres tú? El hombre agitó la mano cuando Kurama se recostó en la cabeza de Naruto. Vaya, ¿dónde están mis modales? Me llamo Zabuza Momochi y esta es mi hija adoptiva de la que te había hablado antes, Aku. Ahora chico, la prueba que tengo en mente para ti es que quiero que pelees contra Aku. Sin embargo, no lo haces. No uses magia y solo usas tus espadas. Puedes mezclar en combate cuerpo a cuerpo con tus golpes de espada, pero tampoco puedes hacer que tu gato pelee contigo como Aku. HMMM? Kurama parecía intrigado por la mención de otro X-Ted, habiendo ignorado a Zabuza cuando lo mencionó antes. De repente hubo un ligero escalofrío en el aire cuando un pequeño X-Ted azul hielo apareció en el hombro de Aku. Akusama, ¿qué pasa? ¿Estás bien? El pequeño gato preguntó. El gato era del mismo tamaño que Kurama con brillantes ojos verde esmeralda. Sus orejas y cola estaban inclinadas con lo que parecían pedazos afilados de hielo. No, Yuki-chan. Todo está bien. Aku le dijo a su gato. Yuki asintió antes de mirar al gato disfrazado de zorro frente a ella y jadeó cuando lo vio retirarse la capucha con forma de cabeza de zorro para revelar su rostro y cabeza. ¿Eres como yo? Yuki jadeó. Kurama asintió con la cabeza. Sí, soy un X-Ted como tú. El gato carmesí respondió. Tu pareja es fuerte. Naruto felicitó por el poder mágico de Yuki. Aku asintió con la cabeza. ¿Cómo es tuyo? Sin embargo, fuego y hielo no se mezclan bien. Aku dijo mientras recordaba cuando Kurama le envió una bola de fuego. Los dos X-Ted saltaron de sus compañeros y caminaron hacia un lado mientras observaban a sus compañeros ponerse en posición de lucha. Se alma Hick, suelta. Gritó Naruto. Los sellos en sus muñecas brillaron antes de que convocara a Ascalon y Excalibur. Zabuza-sama, esos son. Su padre sustituto asintió. Sí, esas son las espadas de Merlin. El legendario primer mago, la última persona en poseer tales herramientas fue mi maestro. Naruto. Naruto se congeló ante esa información. ¿Tu maestro, era Kusino Uzumaki? Preguntó Naruto con los ojos muy abiertos. Zabuza se estremeció antes de invocar su espada gigante y extendió, la punta de la cuchilla afilada se detuvo justo en frente de su cara. ¿Cómo sabes el nombre de mi maestro? Zabuza grunó. Naruto se rió entre dientes. Qué irónico, mi madre realmente hizo un buen trabajo contigo. Naruto se rió. Los ojos de Zabuza se abrieron mientras bajaba su espada. ¿Kusina Shishou era tu madre? Nunca me dijo que estaba casada, lo que tenía un hijo. Zabuza jadeó. Naruto frunció el ceño ligeramente. Bueno, cuando eres miembro de los Diez Santos Magos, no quieres que muchas cosas sean públicas. Respondió Naruto. El alumno de Kusina asintió con la cabeza. Cierto, abordaré ese asunto más tarde. Por ahora, tú y Aku lucharán para determinar si eres o no digno de ser mi alumno. Incluso si eres el hijo de Kusina como dice ser, no asumiré cualquiera para ser mi alumno. Naruto asintió mientras agarraba sus cuchillas con fuerza. Aku convocó hielos en bondelanada y se colocó en una posición de lucha. Empezar. Gritó Zabuza mientras saltaba. Naruto rugió mientras saltaba hacia Aku con una velocidad asombrosa. Aku esquivó fácilmente el corte vertical de escalón antes de saltar en el aire y, con un movimiento de sus muñecas, envió dos en bond a la rubia. Naruto levantó a Excalibur y envió una explosión de llamas doradas. Saltó detrás de Aku y realizó un corte vertical doble antes de girar y entrar en un golpe diagonal hacia arriba con Excalibur. Aku evitó ambos ataques antes de levantar el brazo y clavar unos en bond de hielo en el brazo de su oponente. Naruto sintió que su brazo se enfriaba, pero usó las llamas plateadas de Ascalón para evitar que su brazo se adormeciera mientras derretía las armas congeladas. Él y Aku aterrizaron en el suelo, pero la chica de cabello negro no se rindió cuando le lanzó otra descarga de Senbon. Magia de hielo. Haciendo lanzas de hielo. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando la descarga de Senbon se alargó y engrosó de repente, cambiando de agujas finas a lanzas grandes. Rápidamente giró ambas espadas frente a él y le envió una lengua de fuego que se disparó en el aire. Aku se desvaneció en la niebla cuando el ataque derribó su ataque. Luego apareció sobre Naruto, con las manos encerradas en hielo para parecer puños gigantes. Magia de hielo. Helado gigante. Naruto cruzó sus espadas frente a él cuando los guantes de hielo chocaron contra sus espadas. La fuerza fue tan grande que hizo que se formara un cráter debajo de sus pies, pero logró mantenerse de pie. Cuando Naruto levantó la vista, notó que ella mostraba sus dientes, revelando caninos acilados. Lo sabía. Él pensó. La apartó con un estallido de llamas doradas que la envió a un árbol, pero ella logró voltearse en el aire para que sus pies se plantaran contra la corteza. La corteza de repente se congeló bajo sus pies antes de romperse cuando ella saltó hacia Naruto con hielo senbon en la mano. Ella los arrojó, haciendo que él saltara del camino antes de que él la viera aplaudir. Magia de hielo. Bifrost. Dos garras de hielo gigantes corrieron hacia Naruto fuera del sello mágico a full. Él entrecerró los ojos cuando rápidamente levantó a Ascalón y apuñaló la hoja en el suelo y saltó sobre la punta de su pomo y saltó al aire. Balanceó Excalibur y tomó ambas garras de hielo cuando él y Aku se enfrentaron. Aku descubrió sus afilados dientes una vez más. Así que tú eres uno de ellos. Naruto declaró mientras él y Aku permanecían suspendidos en el aire, tratando de dominarse mutuamente. Chispas y fragmentos de hielo volaron de la fricción y los ojos de Aku se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Rápidamente desvió la espada dorada con una garra y cortó con la otra. Naruto se agachó debajo de la rebanada y luego apuntó una puñalada hacia arriba a su barbilla. Aku se echó hacia atrás y permitió, que la gravedad surta efecto mientras caía. Cuando cayó, aplaudió y un sello mágico azul hielo se formó frente a ella. Magia de hielo. Túnel ártico. Naruto cortó a Excalibur hacia abajo y un arco de fuego dorado chocó con la tormenta de nieve. Se produjo una pequeña explosión y Naruto voló hacia atrás, pero voló por el aire y aterrizó contra un árbol y lo utilizó para disparar hacia Aku. Mientras volaba por el aire, logró bajarse para sacar a Escalón de la tierra y giró. El fuego plateado y dorado surgió de las espadas y un tornado de fuego corrió hacia Aku. Los ojos de Aku se abrieron antes de golpear sus manos contra el suelo y una pared alta y gruesa de hielo se había erigido frente a ella. La corriente de fuego en espiral hizo que la pared de hielo se destrozara. Naruto sonrió mientras aterrizaba en el suelo, deslizándose hasta detenerse. Se giró y formó una barra horizontal que envió un arco de fuego hacia Aku cuando ella reapareció detrás de él. Ella se agachó bajo el ataque y arremetió con una patada. Naruto levantó su propia pierna y bloqueó la patada. Luego se agachó bajo el golpe de Aku antes de cruzar sus espadas frente a él para bloquear las garras de hielo con las que Aku cubrió sus manos. Se paró sus cuchillas empujando así a Aku antes de patearla con una patada recta hacia el estómago. Rápidamente se retorció y golpeó su codo contra su cara, haciéndola tambalearse hacia atrás. Aku giró para evitar el doble corte vertical que la habría partido por la mitad y se formó un pilar de llamas cuando entró en contacto con la tierra. Aku se alejó de los fuegos y se secó el sudor de la frente antes de tomar otra respiración profunda y soltó una ráfaga de hielo y nieve de sus mandíbulas. Naruto corrió espuma y comenzó a cortar el torbellino de hielo haciendo que las partículas fueran enviadas en todas direcciones. Los ojos de Aku se abrieron de par en par cuando su ataque estaba siendo rechazado y canalizó más poder mágico hacia su ataque. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando la tormenta de nieve lo abrumaba y lo cubría por completo. Cuando el hielo y la nieve pasaron reveló a la rubia dragón salir encerrada en un bloque de hielo. Aku sonrió mientras caminaba hacia él. ¿Estás contento, Zabuza-sama? Te lo dije, Aku. Soy tu padre, así que no tienes que llamarme así, y en otra nota, no, no lo soy. Dijo Zabuza. Los ojos de Aku se abrieron. ¿Por qué no? Ella exclamó. Zabuza señaló al congelado Naruto antes de que Ascalón y Exclaibur se encerraran en fuego y se derritieran a través de su bloque de hielo. Naruto luego destrozó los restos de su prisión de hielo antes de patear a Aku en la rodilla, sacándola del equilibrio. Luego siguió con un corte en el brazo de ella, cauterizando la pequeña herida que había causado al formarse. Él saltó y le dio una patada en la cara antes de alejarse de ella y apuñaló sus cuchillas en el suelo. Rayas de oro y plata corrieron hacia el usuario de magia de hielo antes de que ella saltara sobre él y una gran nube de hielo arremolinándose se formó detrás de ella de la nada. Magia de hielo. Mil agujas de muerte de agua. El tornado de hielo formó más de mil senbón de hielo. El senbón llovió sobre Naruto mientras cortaba, atacaba, saltaba y se abría paso a través de la tormenta interminable de agujas. Sin embargo, muchos senbón lograron perforar su piel y sintió que su cuerpo se enfriaba, ya que requería mucha energía mágica para mantener activas las llamas de Excalibur y Ascalón y sus músculos ardían a medida que la acumulación de ácido láctico se estaba volviendo un poco extensa. Mientras continuaba esquivando el senbón de hielo. Suficiente. Naruto rugió mientras levantaba a Ascalón y Excalibur en el aire. Golpeó ambas cuchillas en el suelo y una gran ola de fuego corrió hacia Aku. Los ojos de Aku se abrieron antes de que ella comenzara a girar a gran velocidad como un trompo. Giorgi uno arabe en barra hice Dragon's Tundra Whip. Naruto observó como sus llamas se congelaron repentinamente por las temperaturas extremas bajo cero de las colas de hielo gemelas que se extendían desde la parte trasera de Aku. Aku jadeó porque había usado mucho poder mágico para congelar el ataque abrasador. Tragó audiblemente cuando Naruto apareció repentinamente en su rostro, Ascalón y Excalibur se acerraron a su garganta en forma de X. Naruto gruñó mientras le enseñaba los dientes, pero Aku le devolvió la mirada y enseñó sus propios dientes antes de que se formara hielo senbón de la nada mientras congelaba el vapor de agua. El senbón atravesó a Naruto a través de varias áreas de su carne antes de que ella lo pateara hacia atrás. Naruto patinó antes de que Aku saltara al aire y el hielo se acumulara alrededor de sus manos. Giorgi uno yotenkaga barra hice Dragon's Sub Zero Fan. Gritó cuando el hielo se formó en forma de dientes afilados. Naruto rápidamente cortó hacia arriba con Ascalón, enviando una explosión de fuego plateado al usuario de hielo, sin embargo, las llamas se congelaron repentinamente en el aire cuando las garras entraron en contacto con ellos. Las llamas congeladas se hicieron añicos cuando Aku las atravesó, para sorpresa de Naruto antes de agacharse para evitar el ataque a su cabeza. El suelo se congeló cuando Aku hizo contacto antes de que sus pies se cubrieran de hielo y se pusiera de pie. Klaus de Frostbite de Yorju no tosó su barra hice Dragon. Naruto sintió que su costado explotaba de repente con un dolor candente cuando el pie chocó contra sus costillas. Ella entró en la fuerza del ataque, se metió en una voltereta y apuñaló ambas cuchillas en el suelo para completar dicha voltereta. Luego aterrizó antes de agarrar su costado. Yo, no, seré, golpeado. Naruto gruñó antes de retirar ambas espadas de la tierra y cortarlas en forma de X. La décimo de llamas plateadas y doradas se precipitó hacia Aku, quien inhaló profundamente el aire. Yorju no okobarra hice Dragon's Roar. Ella envió una tormenta de nieve de su boca y se estrelló contra las llamas causando una explosión en el punto de contacto. Tanto Naruto como Aku salieron volando por el aire. Naruto luego se apresuró con velocidades que asombraron incluso a Aku. Los ojos de Zabuza se abrieron. Él es tan rápido como ella, imposible. Ni siquiera está usando su magia de viento para aumentarla. El espadachín bronceado pensó en estado de shock. Naruto saltó y voló por el aire. Rugió mientras se transformaba en una gran rueda de fuego de oro y plata. Aku levantó los brazos y se cubrieron con grandes cantidades de hielo antes de adoptar la forma de alas. Yorju no oyó Kujin barra hoja de alas del dragón de hielo. Aku desató el ataque contra su oponente, las alas tenían como objetivo dividir a su oponente en dos, pero fue tomada por sorpresa cuando vio que la rueda de fuego se desviaba de su camino y evitaba el ataque antes de que se estrellara contra ella. Aku cayó por el aire antes de aterrizar contra un árbol y se deslizó por su superficie. Se levantó para ver a Naruto parado frente a ella con un Excalibur en llamas apuntando a su garganta. Eres fuerte, hija de glacia. Naruto murmuró lo suficientemente suave para que solo ella pudiera oírlo. Los ojos del usuario de Ice Magic se abrieron ante eso. Los dos se observaron a sí mismos. Algunas partes de la piel de Naruto estaban cubiertas de hielo evitando que sangrara mucho, su camisa y pantalones estaban rasgados en múltiples lugares del hielo senbon y actualmente sentía que iba a congelarse el culo. Aku tampoco se veía mucho mejor. Su kimono estaba rasgado por las mangas y tenía muchas marcas de quemaduras que lo cubrían. Su cara y manos estaban cubiertas de hollín y tenía algunas heridas de corte cauterizadas desde donde Naruto logró golpearla. ¿Cómo hizo? Aku fue interrumpido cuando Naruto volvió a sellar sus cuchillas en sus muñecas y Zabuza comenzó a aplaudir ligeramente. Bien hecho, hijo de Kusina. Mi nombre es Naruto, Naruto Uzumaki Namikaze. Dijo Naruto. Los ojos de Zabuza se entrecerraron. ¿Entonces tú también eres su hijo? Pensar que ella se casaría con Kihiro y Senko, otro de los diez santos magos. Ambos están muertos, ¿sabes? Dijo Naruto. Los ojos de Zabuza se abrieron ante eso antes de obtener una mirada triste en sus ojos. Yo, ya veo. Zabuza se acercó a Naruto y le dio unas palmaditas en el hombro. Bueno, mocoso, hiciste bien en ganar contra Aku. Buena jo, en realidad, perdí. Dijo Naruto. Los ojos de Zabuza y Aku se abrieron. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Aku dijo. Naruto sonrió antes de levantar los brazos y señalarlos. Se echó hacia atrás sus mangas rasgadas y levantó el corto para revelar los brazos y su costado se estaba congelando. He estado reteniendo la congelación con mi poder mágico, pero mis brazos empezaron a entumecerse cuando los sostuve contra tu garganta. Incluso si te tuviera a mi merced, no podría soportar porque empecé a perder el sentimiento en mis brazos. Naruto explicó. Aku asintió antes de descansar sus manos sobre sus brazos y costados congelados y el hielo se hizo añicos como un cristal revelando que su carne y piel volvieron a la normalidad. Naruto suspiró aliviado antes de que Kurama viniera y calentara su carne a la temperatura corporal normal. Bueno, mocoso, lo hiciste bien. Tu estilo poco ortodoxo, al igual que el de Kusina Shishou, es impecable. Combinas ataque y defensa en muchas áreas, así que en realidad ya eres un espadachín muy calificado. Sin embargo, tu agarre parece estar resbalando, tu espada se inclina en ángulo cuando vas por golpes rectos. Tus cortes son demasiado lentos para mi gusto también. Tendremos que trabajar en muchas cosas para trabajar. ¿Entonces paso? Preguntó Naruto. Zabuza asintió con la cabeza. A partir de hoy, comenzarás tu entrenamiento conmigo. Aku, voy a buscar un almuerzo primero y luego comenzaremos después de comer, mostrar a Naruto por la casa en ese momento. Aku asintió a su padre. Sí, Zabuza-sama. Te dije que dejaras de llamarme así. Soy tu padre, no tu maestro. Zabuza sudaba antes de desaparecer en un remolino de niebla. Aku y Naruto y sus socios ex-te-ed se miraron el uno al otro en completo silencio antes de que Aku decidiera romperlo. Entonces, ¿eres uno de nosotros? Aku preguntó. Naruto parpadeó. Esa información está clasificada. Solo aquellos en quienes confío aprenderán la verdad sobre mis habilidades. Dijo Naruto. Aku asintió con la cabeza. ¿Cómo sabes de mi Oka-chan? Aku preguntó. Naruto se encogió de hombros. He logrado atrapar los nombres de muchos dragones junto con el elemento con el que están relacionados. Conozco los nombres de cada dragón elemental y de otro tipo. Naruto explicó. Tu Oka-chan sin duda habría sido gracia, dragón del hielo y la nieve. Las habilidades son para manipular la nieve y el hielo y, por lo tanto, sus poderes son mayores durante los meses de invierno. Tu debilidad sería la magia del asesino de dragones de fuego como ninguna llama ordinaria podría derretir las escamas heladas de un dragón. Los ojos de Aku se abrieron cuando la rubia básicamente le contó su propio perfil. Sabes mucho para alguien que no es un Dragon Slayer. Aku entrecerró los ojos, dándole una mirada helada. Naruto le devolvió la mirada con igual intensidad. Después de unos segundos de tensión innecesaria, los dos terminaron su competencia deslumbrante antes de recoger a sus compañeros felinos. Dichos felinos saltaron sobre las cabezas de sus compañeros y descansaron allí. ¿Qué piensas de lo que soy? Preguntó Naruto. Aku parpadeó ante la repentina pregunta mientras conducía a Naruto a la casa. Creo, creo que eres uno de nosotros. Sabes demasiado acerca de nuestra especie para ser etiquetado como un no matador de dragones. La única pregunta es cómo puedes enmascarar la magia que tienes porque tu magia es puramente viento magia en la naturaleza y no es la de Kitlonus, el dragón del viento o como grandine de Skidragón. La magia del Dragon Slayer tiene una sensación específica al respecto que nos permite reconocernos unos a otros y, sin embargo, no posees esa sensación en tu magia. Aku dijo. Naruto asintió con la cabeza. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Concluyó que no eres un matador de dragones o eres uno, pero haces un muy buen trabajo al ocultarlo. Aku respondió. Naruto sonrió por dentro. Excelente, no puedo dejar que nadie más que Imouto y Kurama conozcan mis verdaderas habilidades. Sin embargo, Naruto frunció el ceño cuando la imagen de su Imouto le vino a la mente. Wendy. Se preguntó cómo estaba y si todavía estaba triste de que él la dejara. Sabía que ella estaría feliz de recibir ese regalo de cumpleaños que la dejó, pero sabía que lo extrañaría poco después. Bien. Naruto levantó la vista y vio a Aku y Yuki sosteniendo la puerta abierta para que él entrara. Naruto parpadeó antes de que Kurama lo aboceteara. ¿Para qué era eso? Se quejó. Entra, idiota. El gato disfrazado de zorro ordenó. Cállate, bola de piel. Gritó Naruto mientras sacudía las orejas de Kurama. Sus orejas reales, no las del disfraz de zorro. Naruto observó la casa. Era como cualquier casa normal. Había una cocina, una sala de estar, un pequeño comedor, un baño y un tramo de escaleras que probablemente conducían a las habitaciones y a otro baño. No es mucho, pero es donde podemos vivir. Aku declaró. Naruto y Kurama asintieron antes de caminar hacia el sofá. Se sentó sobre él, Kurama saltó de su cabeza y rebotó en la cómoda superficie y ronroneó contento. Después de pasar aproximadamente una hora para comer, familiarizarse con la casa y simplemente sentarse y no hacer nada, los dos Dragon Slayers y X-Ted se sentaron en el sofá con miradas aburridas. ¿Quieres entrenar? Preguntó Naruto. ¿Sí? Aku gritó muy fuerte. Naruto levantó una ceja divertido, haciendo que Aku se sonrojara de vergüenza. Quiero decir, se aclaró la garganta, sí, vamos a entrenar, Naruto-san. Zabuza regresaba de su cacería. Se colocó un ciervo completamente crecido sobre su hombro cuando regresó su espada decapitadora a la dimensión del bolsillo para esperar el momento en que se le volvería a colocar. Estoy caminando en el bosque, dun 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 dun. Estoy caminando en el bosque, dun 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 dun. Tengo una cena para comer, dun 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 dun. Y luego voy a, golpea al mocoso en pulpa con entrenamiento. Josh. Zabuza se cantó las palabras para sí mismo. Sin embargo, cuando se acercaba a su casa, se detuvo cuando escuchó ruidos extraños. Se concentró en su sentido del oído y escuchó lo que estaba ocurriendo. Vamos Naruto-san. Muévete más rápido, hazlo más duro. Estoy intentando, está bien. Maldición, cállate. Vamos, maldita sea. Solo hazlo ya. El ojo izquierdo de Zabuza se crispó cuando comenzó a escuchar fuerte, sonidos inapropiados que como gemidos, gemidos y gruñidos. Aku, hemos estado en esto durante horas y sin descanso también, me da un poco de náuseas por los movimientos constantes. Tal vez deberíamos parar un rato. ¿Estás enojado? Eres la única persona que ha logrado que llegue a mi punto de ruptura. Ahora ven a mí. Si insistes. Naruto suspiró. Los ojos de Zabuza se abrieron y sus manos se apretaron en puños cuando escuchó más gruñidos y gruñidos llegar a sus oídos. El brat está muerto. El espadachín rugió mientras abordaba los pocos arbustos que los separaban de la casa de él y de su hija. Luego parpadeó y miró fijamente cuando vio a Naruto encima de Aku, con la mano alrededor de su garganta y Aku sostenía un par de garras de hielo sobre su estómago. Zabuza-san, quiero decir, Otou-san, Naruto se levantó y se sacudió el polvo antes de ayudar a Aku a levantarse, solo estábamos entrenando. Aku sonrió inocentemente. Tomaré eso. Zabuza miró para ver a Kurama y Yuki quitándose el ciervo muerto. Pero yo, tú, y él, y ella, con él, y la cosa con, y grrrrr. Zabuza pisoteó causando que Naruto y Aku se miraran con expresiones confusas. Tu padre es una persona extraña. Comentó Naruto. Aku se encogió de hombros. Te acostumbras. ¿Quieres ir de nuevo? Ella preguntó. No. Dijo sin rodeos. Aku apareció de repente en la cima de un árbol, con la cabeza colgando con las palabras rechazó colgando sobre su cabeza. Es muy malo conmigo. Ella sollozó en voz baja para sí misma. Naruto no pudo retener el sudor que se formó en la parte posterior de su cabeza. Las mujeres siguen siendo un enigma. Pensó antes de entrar para ayudar a Kurama con el ciervo. Después de cocinar el ciervo y, según las reglas de Zabuza, Naruto y Yaku tuvieron que ducharse antes de almorzar. Por supuesto, Zabuza se aseguró de mirar a Naruto cuidadosamente. Ese incidente, anterior, hizo que su mente divagara un poco hacia él, lado inapropiado de las situaciones entre el rubio y su hija. Después de comer, Naruto y Zabuza se dispusieron a comenzar su entrenamiento. Muy bien, Naruto. Ahora el estilo de espada que te voy a enseñar se llama el arte de la muerte silenciosa. Dijo Zabuza. Eres un usuario de la magia del viento, así que tu magia del viento te permite moverte rápidamente, pero la cuestión es que incluso si atacas, tu oponente aún puede oírte. Ven a mí. Dijo Zabuza mientras sostenía su zampakuto listo. Naruto sostuvo a Ascalón y Exclaibur antes de desaparecer en el viento. De repente, la hierba crujió y escuchó el suave silbido del viento, por lo que el experimentado espadachín se inclinó hacia la derecha y colocó su gran espada horizontalmente para recibir el golpe de las espadas de Naruto. Escuché la hierba susurrar. Verás, todo genera ondas de sonido, incluso el viento. Se dice que el viento aúlla, silba y susurra. Escuché el viento que usaste y pude contrarrestar de manera efectiva. Zabuza explicó. Los ojos de Naruto se abrieron ante eso. Siempre pensó que el viento estaba en silencio, pero obviamente estaba equivocado, y a Naruto no le gustaba estar equivocado. Ya veo, entonces, ¿cómo puedo volverme, silencioso? Preguntó Naruto. Zabuza sonrió debajo de sus vendajes. Ahora ves, el arte de matar silenciosamente es tal que te hace hacer que todo lo que el usuario desea que se quede en silencio, como tal. Esto se hace liberando una capa delgada pero concentrada de energía mágica en el aire. Esto actuaría como una especie de bloqueador de sonido, silenciando todo alrededor del oponente. Es un estilo que desarrollé yo mismo, así que sé cómo funciona. Es difícil explicar ciertas partes. La parte con la magia actuando como un silencio es una parte ahora bien, como decía, una vez hecho esto, canalizas energía mágica debajo de tus pies, sin embargo, como eres un usuario de magia de viento, podrás levitar y, por lo tanto, no valdría la pena aprender esta parte. Pero si quieres saber, solo canaliza una pequeña capa de energía mágica debajo de tus pies. Esto permite que los sonidos que hacen tus pies con las superficies se silencien y, por lo tanto, básicamente estás en silencio. ¿Me gusta esto? Preguntó Naruto mientras se desvanecía en el viento. Los ojos de Zabuza se abrieron cuando el niño pareció desaparecer y apenas oyó nada. Aku, Kurama y Yuki estaban buscando en el área de entrenamiento desde el costado para el asesino de dragones rubio. Sin embargo, de repente jadearon cuando vieron a Naruto aparecer silenciosamente detrás de un árbol y acechando hacia Zabuza. Sin embargo, las orejas de Zabuza se crisparon cuando captó la respiración suave y casi inaudible de Naruto y los latidos de su corazón. Bien hecho. Supongo que tu uso de la magia del viento te permitió dominar la parte de caminar, pero debes ser capaz de silenciar incluso tu respiración y tu corazón. Así que trabajaremos en eso. Naruto asintió mientras desaparecía detrás de Zabuza y reapareció frente a él. ¿Algo más? Ahora este estilo de juego de espadas se utiliza mejor en áreas donde la visibilidad es baja. Así que te entrenaré en mi técnica Water Magic, y Den Mist que seguramente reducirá tu visibilidad lo más bajo posible. Luego, cuando eso esté hecho. Voy a quitar la niebla y lo haces con los ojos vendados. Tu sentido del oído es bueno, Naruto. Dijo Zabuza. Las orejas de Naruto temblaron cuando la voz de su amo se desvaneció. Parpadeó y de repente Zabuza desapareció de la vista y, en otro parpadeo, de repente descansaba su brazo sobre su hombro izquierdo. Pero no lo suficientemente bueno. Naruto se volvió, con los ojos muy abiertos cuando vio al sonriente espadachín. No lo escuché en absoluto, incluso con mi audición avanzada. Imposible. Naruto se quedó boquiabierto. Zabuza luego levantó los brazos, uno contra el pecho, mientras que el otro se elevó en el aire. Ahora te entrenaré en el arte de la matanza silenciosa. Magia del agua, niebla oculta. Zabuza gritó y de repente el vapor de agua rodeó el área. Naruto entrecerró los ojos. No puedo ver una maldita cosa. Pensó solo sentir de repente frío acero contra su cuello. Concéntrate, Naruto. Otra vez. Zabuza se desvaneció en la niebla una vez más cuando sacó a Kubikiribochu del cuello del nuevo estudiante. Naruto respiró hondo y comenzó a concentrarse tanto en su sentido del oído como en su vista. Escuchó el viento soplar y giró en esa dirección solo para sentir la punta de la espada de Zabuza detrás de él. Bien. Escuchaste el viento por la velocidad a la que me moví, pero no me atrapaste. Estás muerto otra vez, Naruto. Otra vez. Naruto apretó los dientes. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Team Skip. Cuatro meses, año x 780. El acero chocó contra el acero mientras Naruto luchaba contra Zabuza. Con los ojos vendados. Bien, bien, has mejorado estos últimos meses, Naruto. Dijo Zabuza antes de estrellar a Kubikiribochu contra Ascalon. Naruto redirigió la hoja grande y apuñaló el cofre de Zabuza con Excalibur. Sin embargo, el maestro espadachín desvió la espada de su estudiante con una patada en el codo, pero Naruto de repente se desvaneció en el viento cuando la espada de Zabuza cayó sobre su forma con los ojos vendados. Gerge, ¿me estás jugando el viejo truco del viento? Bueno, mocoso, puedes haber mejorado, Zabuza cortó a su izquierda haciendo que Naruto tuviera que bloquear con sus dos espadas, pero todavía vas tener que mejorar si quieres seguirme el ritmo. Hablas demasiado. Dijo Naruto cuando de repente apareció a la derecha de Zabuza causando que el hombre de cabello castaño se quedara boquiabierto debajo de su boca vendada. Los ojos de Zabuza se entrecerraron. Ese es mi truco, ¿sabes? Y también le diste un nombre de mierda. ¿El truco te desapareceró? ¿En serio, Zabuza sensei? Naruto dijo rodando los ojos debajo de la venda de los ojos antes de bloquear perezosamente el cubiquiribocho con Excalibur y luego se giró y apuntó con una diagonal diagonal hacia arriba en la pierna de Zabuza. El hombre mayor saltó y volteó en el aire. Ahora este ejercicio parecía bastante simple. Luchar contra él con los ojos vendados. Sin embargo, lo que hizo que esto fuera un desafío fue el hecho de que Zabuza había silenciado todo lo que rodeaba a su alumno, todo menos su propia respiración, que era casi inaudible, su latido cardíaco y sus cuerdas vocales para poder hablar cuando quisiera. Naruto saltó al aire y retrocedió antes de aterrizar frente a la casa donde Aku estaba tomándote mientras jugaba al ajedrez con Kurama y Yuki. Ha mejorado. Yuki comentó en voz baja, muy parecida a la de Aku. El asesino de dragones de hielo asintió. Lo ha hecho, pero su arrogancia y su punto de vista sobre la raza humana no han cambiado en absoluto. Él lo ve todo, pero a sí mismo y a los que ve como fuertes, como débiles y una pérdida de tiempo. En realidad, la inteligencia también juega como fuerza en la opinión de Naruto. Kurama les dijo a Aku y Yuki. ¿En qué manera? Preguntó el Blue X-Ted mientras observaba a Naruto rodar para evitar un corte hacia abajo de Zabuza antes de enviarle un arco de fuego dorado. Hubo un tiempo en un restaurante que habíamos visto en Onibus Town hace unos meses. Conocía una camarera de cabello azul que era parte de ese estúpido gremio llamado Fire y As o algo así. Cuento de hadas. Yuki y Aku lo corrigieron. El fuego con felino agitó su pata. Sí, Fire y Tail. De todos modos, él estaba estudiando su Seal Magic cuando la camarera había decidido tomarse el tiempo y hablar con nuestro pequeño héroe rubio. Chico, él estaba bajando algunas clavijas cuando ella comenzó a preguntarle estos sonidos inteligentes preguntas. Qué bueno que él también las entendió. Kurama se rió ligeramente. ¿Entonces le gusta la chica? Aku preguntó con una sonrisa. Siempre pensó que Naruto era alguien para evitar las relaciones, pero esta chica la hizo pensar de manera diferente. Oh, no. La chica estaba demasiado alegre para sus gustos, aunque cuando se puso seria y comenzó a hacerle las preguntas de Seal Magic, él estaba realmente impresionado con la chica hasta tal punto que prácticamente lo había hecho en el acto. Cambió su opinión de que ella era una pequeña maga débil de Solid Scrip. Dijo Kurama. Aku parpadeó. Interesante. ¿Entonces él siente algo por las chicas inteligentes? También tengo que ser fuerte. Aunque por lo que vi, esa chica tenía una fuerza mental como la que no creerías, son solo los aspectos físicos los que lo detuvieron un poco, pero nada de tiempo no cambiará. Dijo Kurama encogiéndose de hombros. Tenía solo trece años después de todo. Bueno, eso no es demasiado joven. Solo tiene tres años de diferencia. Aku dijo. Ella miró cuando el rubio con los ojos vendados cruzó sus espadas y recibió un golpe de su padre antes de que lo empujaran hacia atrás. De repente se desvaneció en el viento y reapareció por encima de su padre y envió dos ráfagas de fuego desde las puntas de las espadas de su madre. Una gran explosión se formó desde el punto de contacto con el suelo cuando Zabuza saltó fuera del camino. Jeje, Naruto-kun, ¿realmente eres un chico impredecible no? La cazadora de dragones de hielo pensó mientras observaba a la cazadora de dragones del apocalipsis. Buen trabajo, mocoso. Has tenido tu sentido del oído a tal punto que podrías enfrentarte cara a cara con casi cualquier persona, excepto yo, por supuesto. Naruto se burló de las palabras de su maestro. Por favor, Zabuza-sensei. Estaba, pateando, tu trasero. Dijo Naruto mientras se limpiaba el sudor de la frente antes de caer al suelo por el agotamiento. Pasaron unos momentos mientras el grupo miraba al rubio caído. Un poco de ayuda. El grito de Naruto fue amortiguado por la hierba, lo que causó que todos sudaran por la escena. Kurama sacudió la cabeza mientras volaba hacia el mago del viento y lo levantó mientras Zabuza caminaba hacia Aku. Lo juro, un día te matarás con lo fuerte que te esfuerces. El gato disfrazado de zorro murmuró a su compañero barra amigo rubio. Soy un Dragon Slayer, me niego a ser golpeado por un simple mago humano, incluso si es alguien que obviamente me supera. Añadió Naruto. Kurama alzó una ceja mientras formaba una expresión perpleja en su rostro. ¿Admites que alguien es superior a ti? Si pudiera usar mis ataques de magia de viento con mis espadas, limpiaría el piso con Zabuza-sensei, pero si los términos de la espada juegan solos, él es mayor que yo incluso cuando use magia de viento y la técnica de silenciamiento. Él ciertamente es un excelente luchador. Admitió Naruto. Nunca pensé que vería el día, Naruto Uzumaki Namikaze, hijo del dragón negro, realmente admite ser más débil que alguien. No soy más débil, él es simplemente mejor. Hay una causa diferente en una pelea completa sin restricciones que yo domine. El gato peludo rojo se rió de eso antes de descansar a Naruto en el porche frente a la casa. Te has vuelto mejor mocoso, de hecho estás cerca de ser mejor que yo si sigues haciendo lo que estás haciendo ahora, pero. Nunca seré mejor que Oka-chan, lo sé, me lo has dicho un millón de veces. Dijo Naruto con una expresión aburrida mientras tomaba un sorbo de agua de la botella que Zabuza le arrojó. Exactamente. Puedo ser tu maestra, pero tu madre fue mi maestra. No puede ser mejor que la maestra de una maestra. El vendaje con espadachín dijo mientras depositaba a Kubikiri Bocho en la dimensión del bolsillo debido a su re-kip. ¿Qué más hay para aprender, Zabuza-sensei? Preguntó Naruto. Zabuza levantó una ceja inexistente ante eso. Ya te he enseñado mucho, mocoso. Y lo has empapado todo como una esponja. Aprendes demasiado rápido por tu propio bien, pero si quieres aprender algo más, entonces supongo que lo único que sería vale la pena dedicarle tiempo a enseñarle todo mi estilo de arte de la matanza silenciosa porque Aku no es realmente alguien que empuñe una espada. Su magia Dragon Slayer no requiere cuchillas. Solo le enseño algunas posturas para utilizar con sus ataques. Pero admitamos lo mocoso, no nos estamos haciendo más jóvenes y quiero transmitir mi estilo de espada a alguien en quien confío. Naruto miró impasible al hombre de cabello castaño antes de asentir, lo haré. ¿Eh? Zabuza declaró inteligentemente. Dije que lo haría. Seguiré con tu legado, el legado de mi madre también. Tengo sus espadas y, como dijiste, tengo su estilo poco ortodoxo de lucha con espadas, pero si combino eso contigo estilo, sensei, puedo llevar los tuyos y los estilos de espada de tu sensei. Dijo Naruto. Mi madre murió para protegerme, estaría condenado si no la respetara por lo que hizo y seguir con la voluntad de ella y su estudiante es lo mejor que puedo hacer hasta ahora. Mi objetivo es ser fuerte. Más fuerte que mi padre biológico y mi padre adoptivo. Naruto se puso de pie mientras desataba sus cuchillas en llamas, sus ojos ardían con una determinación igualmente intensa. Enséñame el arte de la matanza silenciosa. Los ojos de Zabuza se agrandaron mientras miraba al niño frente a él y sonrió. Lo tienes, mocoso idiota. Pero no te estoy yendo fácil. Naruto gruñó de manera intimidante, sus pupilas inconscientemente se convirtieron en rendijas verticales. La facilidad es para los débiles, Zabuza sensei. Team Skip, ubicación desconocida, año x 784. A dos figuras caminaron por el bosque. Uno era un hombre, de unos 20 años. Tenía mechones rubios puntiagudos y ojos azul celeste. Tres marcas de bigotes adornaban cada mejilla. Su piel estaba ligeramente bronceada y su cuerpo era delgado, con apenas, si no alguno, presente gordo. Llevaba una camiseta negra de manga larga con estampados azules, que la hacía parecer pequeñas llamas. Llevaba un par de pantalones azul oscuro y un par de medias blancas con botas negras. Alrededor de su cuello había un collar con un encanto de llama dogada. Una larga gabardina negra con el cargí para apocalipsis impreso en la espalda se usó sobre todo el atuendo. El segundo era un gato peludo rojo que medía unos dos pies y medio de alto, con pelaje negro donde estaban sus ojos. Dichos ojos eran de un color carmesí con hendiduras verticales negras. El gato tenía garras negras en sus patas y una cola larga, roja, parecida a un zorro, que atravesó un agujero en el disfraz de Kitsune que llevaba puesto. La cabeza del gato estaba cubierta por la capucha de su traje temático Kitsune, ocultando su rostro de las sombras de la capucha. Mientras los dos caminaban por el bosque, los arbustos y los árboles comenzaron a susurrar antes de que al menos diez hombres, cada uno con una armadura negra y con cuchillas de obsidiana, saltaran de sus escondites. Oye, amigo. Somos miembros del Dark Guild, Black Nigs. Si quieres vivir, danos todo lo que tienes y te dejaremos vivir. El hombre rubio se rió ante la amenaza del hombre. El dragón durmiente, no es uno que deba despertarse. El pequeño gato dijo a los miembros del Dark Guild. Los caballeros negros gruñeron debajo de sus cascos antes de levantar sus espadas. Una última advertencia antes de que te matemos y tomemos tus cosas por la fuerza, entrégalas. El rubio de veinte años sacudió la cabeza como si estuviera decepcionado. Pasé cuatro años entrenando con un demonio de espadachín y ahora, finalmente tengo la oportunidad de probar mi fuerza. Las muñecas de la rubia brillaron repentinamente, una plateada y la otra dorada. Se alma Hick, suelta. Gritó Naruto mientras convocaba las espadas de Lin. Agarró las brillantes hojas antes de desaparecer en el viento con Kurama. Los ojos de los miembros del caballero negro se abrieron en estado de shock. ¿A dónde fue? No lo sé. Él desapareció y no escuchó nada. Los miembros del caballero negro miraron a su alrededor a ciegas, sin saber el hecho de que la rubia estaba parada justo detrás de ellos, con la espada lista para atacar. Luego se acercó al caballero negro y le susurró al oído. Abucheo. Y con eso, la espada atravesó su estómago. Naruto se desvaneció en el viento una vez más antes de comenzar a silenciar rápida y silenciosamente a los miembros del gremio del caballero negro. Algunos trataron de huir, sólo para ser devueltos a sus posiciones. Vieron cómo sus compañeros del gremio fueron empalados y barra o decapitados antes de ser incendiados por las cuchillas ardientes de Merlin. En lo que parecían horas agonizantemente largas, pero en realidad fueron sólo dos minutos, el último miembro del caballero negro quedó en pie. Tragó saliva de miedo, agarrando su espada temblorosa. De repente, el viento silbó junto a él. Cerebro, corazón, hígado, riñones, médula espinal, laringe y pulmones. La voz de Naruto parecía venir de todas partes mientras caminaba silenciosa y rápidamente alrededor de su oponente, una niebla de pura energía mágica cubría el campo de batalla y obstruía la visión del caballero negro. Decisiones decisiones. La voz profunda de Kurama se rió antes de fruncir el ceño. Digo que lo corte en los siete. No te tomes el tiempo para elegir un lugar. El hombre estaba débil de rodillas al final de la nota de Kurama. Digo, la sonrisa de Naruto coincidía con la de sus padres draconianos. Cuando apareció de repente detrás de su oponente, digo, quémalo. Naruto sonrió mientras apuñalaba a Ascalón y Excalibur en el pecho del hombre blindado y comenzó a arder. Las llamas sagradas que podían quemar incluso a un dragón, consumieron el cuerpo del miembro del gremio oscuro antes de que su cuerpo se convirtiera en cenizas en cuestión de un minuto, su armadura ahora era una grotesca pieza negra de metal retorcido que todavía estaba roja por el calor extremo. Naruto sacudió su muñeca y las piezas de metal líquido salieron volando de sus cuchillas antes de volver a sellar las dos espadas antiguas de su madre. Creo que fue bastante bien, ¿no te parece? El exteet sonrió como la vulpina en la que podría convertirse. Naruto asintió mientras cancelaba la neblina de energía mágica y el ambiente se hizo visible una vez más. Sí. Él respondió antes de alejarse, Kurama volando a su lado. Escena retrospectiva. Hace un mes, año x 784. Naruto, te he enseñado todo lo que puedo. Ahora eres un maestro en mis ojos. Dijo Zabuza mientras apuñalaba a Kubikiribochu en el suelo para apoyarse. Naruto volvió a sellar a Escalón y Excalibur antes de inclinarse. Gracias, Zabuza Sensei. Él respondió. El hombre de cabello castaño revolvió el cabello de Naruto, una acción que desconcertó a Naruto ya que nunca había mostrado verdadero afecto. A menos que llame ser golpeado mientras un sello te protege del afecto del dragón negro del apocalipsis. Naruto, fuiste un excelente estudiante. Estoy seguro de que quien te haya enseñado magia estaría orgulloso del mago que eres ahora. Te lo agradezco nuevamente, Zabuza Sensei. Aku extrañará tenerte, pero como ella no está aquí para decirte adiós, ella me dijo que te dijera, y cito. Preséntame a esa linda chica de cabello azul y pantalones inteligentes que Kurama me contó. Final de la cita. Zabuza se rió entre dientes al ver que el ojo del rubio se contraía molesto. Aku es muy molesto. Suspiró en su palma. Zabuza luego le dio unas palmaditas en el hombro a Naruto. Ahora Naruto, quiero que me prometas algo antes de dejar que nos dejes para siempre. Zabuza dijo con un tono serio. Naruto permaneció esto y comien tras miraba a su, ahora ex, sensei. Prométeme que mantendrás el legado que tu Oka-chan y yo hicimos para ti. Eres un gran espadachín y un mago aún mayor, Naruto. No te rindas. No dejes que nadie te diga que tu versión del bien y lo malo está mal porque todos tienen su propio sentido de lo correcto y lo incorrecto. Nunca olvides quien eres y no dejes que nadie intente cambiarte. Te conozco desde hace cuatro años y veo que eres un asesino frío. Vea a los que son débiles como una pérdida de tiempo y no haga nada para mostrar su descontento hacia ellos mientras termina brutalmente sus vidas y en cuanto a los que ve como fuertes, asegúrese de que lo recuerden de la forma en que casi termina sus vidas, pero sé que debajo de eso, te preocupas por los que tienes preciados para ti. Atesoras a los que llamas Nakama y quiero que te quedes así porque eso es lo que te distingue de la escoria en este mundo nuestro. Luchas por ti mismo, pero cuando estás rodeado de personas que ves como tu gente preciosa, la gente probablemente Eaku y Yuki, luchas por ellos. Luchas por ellos y matas por ellos para que puedas hacer del mundo un lugar mejor para que vivan. Permanece fiel a ti mismo, Naruto, y sigue el camino de proteger a tu Nakama. Naruto miró a su maestro antes de asentir. Lo prometo, Zabuza Sensei. Fin de flashback. El estudiante del asesino silencioso, el hijo de dos de los diez santos magos, el hijo de un dragón, eso es lo que soy. Le prometo a Zabuza Sensei, seré lo que soy porque si es algo que Tousan me enseñó, es que un dragón nunca rompe sus juramentos. La capa de Naruto ondeaba en el viento mientras él y Kurama se iban a donde fueran. Nunca vuelvo a mi palabra. Bueno chicos. Aquí se acaba este capítulo. Espero que lo disfrutaron. Adiós. Gracias.